¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, señor Kloss? Muy bien. ¿Cómo va? Súper bien, súper bien. Bueno, ¿estás preparado para probar esta maquinita? Hombre, a ver, a ver, a mí me excita mucho ver un coche así, preparadete, aunque no lo tienes a full para carreras porque estás en medio trayecto. Pero sí, vamos a darle un puto. ¿Me vas a acojonar? Espero que sí, ¿eh? ¿Yo cómo te voy a acojonar a ti? Bueno, chicos, pues vamos a dejar que Dani pruebe el coche, vamos a ver las sensaciones y a ver si le gusta, no sé. Vamos a darle caña. Venga. Muchísimos likes para que hagamos un Drifteando Youtubers. Hombre, sí, podríamos liar alguna tocha, tío. A mí me molaría. ¡Gracias! Vamos a darle caña. ¡Gracias! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Nacho Drift y hoy al fin ya tenemos embarcado el coche hacia Barcelona Empieza nuestro viaje ahora mismo Bueno y una vez que ya hemos dejado el coche ahí aparcado ya veis que están bastante apelotonados Los dejan incluso con los camiones al lado Y una cosa que me encanta siempre que vengo en barco es disfrutar de estas vistas cuando salimos desde aquí desde Palma Al fin ya estamos en Barcelona Bueno hemos conseguido bajar otra vez hemos rozado el escape bajando del barco pero bueno ya está No hay que pensarlo más Son las 8 y media de la tarde y la primera cita que tenemos aquí es ir a Lays Café en media hora O sea vamos con el tiempo pegado al culo Y bueno conoceros a todos los que vengáis Organizo un poco el maletero y nos vamos para allá ¡Suscríbete al canal! Día 2 Después del barco que nos dejó un poquito rotos y que acabamos en Lays Café con todos vosotros bastante tarde Hoy nos levantamos y nos vamos a hacer un poquito de turismo Y luego un poquito más tarde seguramente nos iremos al circuit de Cataluña A ver que se cuece por ahí porque seguramente domingo por la tarde no haya mucha cosa Y ya de paso lo anunciaré en Instagram a ver si alguien se acerca Bueno pues ya hemos llegado al circuit He visto que justamente se unía a otro chico con un RS-13 como el mío En 200SX que le ha puesto el kit completo de Rocket Bunny y ahora lo veremos Y nada vamos a buscar un poquito de parking Voy a ver un poco el circuit porque hace muchísimo tiempo que no venía por aquí Y vamos a intentar a ver si nos dejan dar una vuelta al circuito Aprovechando que soy youtuber y esas cosas entre comillas Y probamos el Nissan ya aquí en tierras catalanas Córtate medianamente bien Voy a hacer un paseo, poco más Oh que gozada Esto es algo que no esperaba Desde aquí muchísimas gracias al circuito de Cataluña Porque me va a dejar entrar con el tren No hago la recta, solo entro Una vuelta ¿no? Exactamente Gracias Bueno Vamos para allá Buah que pasada Como tengo la devena aquí que se está dando unas vueltas Buah que pasada Buah que pasada Buah que pasada Buah que pasada Buah Madre mía, esto ha sido increíble Hemos dado una vueltecita aquí en el circuito de Cataluña Y nos vamos a seguir camino Uff, sensaciones, vale, vale, vale Bueno, lo primero que he visto, necesito frenos O sea, necesito sí o sí frenos en el coche Porque ya a las cuatro curvas veía que el pedal empezaba a flanear un poquito Luego, falta potencia, ¿eh? Como habéis visto, la curva es a fondo en tercera Necesitaba un poquito más de potencia todavía Y tampoco quería forzarlo mucho Porque todavía nos quedan muchos kilómetros hasta Galicia Y allí es donde realmente daremos caña Bueno, y después del planazo de Montmeló que acabamos de tener Nos hemos dado una vueltecita Hemos pasado por la rabasada completa No he podido pararme ni hacer ningún plano Ni grabar mientras que estábamos conduciendo Pero bueno, porque vamos un poquito de tranquis Y ahora nos hemos venido aquí a Montjuic Como ya viene siendo habitual Es donde hicimos el vídeo del Supra Donde hicimos el vídeo del Escort Con la quedada aquella de Clásicos Y vamos a ver qué se cuece por aquí Y mañana, último día, aquí en Barcelona Hay una cosa que me encanta de Barcelona Y es que hay tantos túneles Y para acabar, un fin de completo Antes de que nos vayamos hacia Galicia Fijaos con quién estoy ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, señor Clos? Bueno, bien ¿Cómo va? Súper bien, súper bien Bueno, ¿estás preparado para probar esta maquinita? Hombre, a ver, a ver A mí me excita mucho ver un coche así Preparadete Aunque no lo tienes a full para carreras Porque estás en medio trayecto Pero sí, vamos a darle mucho ¿Me vas a acojonar? Espero que sí, ¿eh? ¿Yo cómo te voy a acojonar a ti? Bueno, chicos, pues vamos a dejar que Dani pruebe el coche Vamos a ver las sensaciones Y a ver si le gusta, no sé Vamos a darle caña Venga Lo más importante Las chanclas, ¿vale? Las chanclas, vean ¿Son de competición homologadas? Son homologadas de competición Pero yo no conozco con chanclas ¿A cuánto sopla esto? 1,3 bares ¿Te gusta el pomo? Parece un dildo enorme Hasta que sopla Tiene un poquillo de lag Tiene un poquillo de lag Llevo un intercooler de estos tipo nevera Hostia, me encanta, tío Me encanta como sopla Eh, punta tacón ¿Ya es? Bien, bien Hay que decir que estas maniobras las hacemos en circuito cerrado, ¿eh? En circuito cerrado siempre Ahí, ahí, ahí Ya hemos llegado Me duele menos Me duele menos este Este pomito Este bichito Espero que dentro de poco vuelvas a probarlo Sí, no, a ver, claro Es que a mí me ha faltado el tema de poderlo subir de vueltas De llevarlo arriba Ya sabéis, bueno No sé si me conocéis o no Yo soy Dani Claro, yo siempre en circuito A darle caña ahí para sacar los rendimientos en coches Siempre en circuito, si se puede Intentar ir detrás tuyo, ¿eh? A rebufo Vamos a darle caña Bueno, pues ya estamos agotando los últimos minutos aquí en Barcelona Lo hemos pasado muy bien Hemos hecho un plan un poquito de relax Y también hemos podido entrar al circuito Así que, ¿qué más podemos pedir? Voy a revisar que todo está correcto y organizado Y nos vamos a hacer camino ya hacia Zaragoza Y luego hacia País Vasco Que todavía no sé si voy a hacer vídeo en estos sitios Porque sinceramente no tengo muy organizado el plan Lo que tiene estar de vacaciones Que no organizar los planes Y si queréis ver todas las fotos que voy sacando en este viaje Seguidme en mi cuenta de Instagram Arroba Nacho barra Baja Drift Donde también voy sacando algún que otro spoiler De todos los vídeos que voy haciendo Si todavía no estáis suscritos al canal Y queréis que también os avise cuando suba un nuevo vídeo Dadle a la campanita que tenéis aquí abajo Y bueno, pues YouTube La magia de YouTube Pues os enviará un mensaje cuando suba vídeo O no Y nada chicos Como ya sabéis Vuestro like es mi gasolina Y como necesito mucha gasolina Para este viaje Petadmelo de likes Y nos vemos en los próximos vídeos aquí En Nacho Drift Hasta luego Mis piezas Para el coche Que suerte Las llevan allí Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya estamos con la Dacia Docker otra vez No me lo puedo creer Una Dacia Docker azul Otra vez aquí Si es que me encanta este color Es muy chulo tío Me gusta No sé qué pasa Igual que en Barcelona Me persiguen las Dacia Docker azul Estoy acostumbrado a algo así de tocho Y que nada Espero que os haya gustado este primer episodio Vaya pelos Vaya pelos más guays Si todavía no estáis suscritos al botón Al botón, sí Bueno, ¿qué? ¿Te vas a quedar ahí todo el viaje o no? Nos vamos Venga, levanta Ya hemos terminado aquí la grabación Ya hemos terminado aquí la grabación Ya hemos terminado aquí la grabación Ya hemos terminado aquí la grabación